Primero está la soberanía y después está la autodeterminación. El Reino Unido siempre tuvo el uso de la fuerza como única herramienta o fundamento de la usurpación de nuestras Islas Malvinas. Contró un sistema podrido, históricamente como es el sistema imperial británico. Y digo británico, porque es la hiplogía de donde se heredó de toda la porquería del Imperio Romano. Ese es el sistema, el que reclama la explotación de recursos, las limitaciones económicas al desarrollo. El que dice que las naciones enteras tienen que morirse de hambre. El pueblo tiene bien claro quién es, qué quiere y por qué murieron los compañeros que dieron su sangre en 1982. Por eso digo, es muy importante que todos los argentinos tengamos en claro que será una situación inédita en nuestra historia. Por primera vez no necesitamos nosotros de los británicos. Los británicos necesitan de nosotros. Por eso estamos también hoy aquí, porque Malvinas ha dejado de ser solamente una causa de los argentinos para transformarse en una causa de los americanos, de la América Latina, de la América del Sur y en una causa global. Yo creo sinceramente que eso es uno de nuestros mayores logros.